Hola gente, bienvenidos una nueva semana más a la comentada de Mazinger, la tercera edición, vamos por la cuarta gala Mucha emoción, muchas sorpresas, por lo menos en la última, bueno es que no hubo ni emoción ni sorpresas Pero por lo menos en la última gala supimos quienes eran, lo que estaban debajo de la máscara Algo que no podemos decir de las dos primeras semanas, que yo me quedé así como Y ya está, he empezado ahí como un tiro el vídeo, como un pepino Pero es que no he cenado y tengo que fingir que tengo muchas... No voy a fingir nada, mira, toma el por culo Va a empezar ahora Mazinger, voy a buscar algo para cenar, demasiadas indirectas ya Ala, tócate los narices, me hago la cena, me echo un colacao y justo empieza Es que esto, de verdad Bueno, pues voy a cenar y luego ya empezamos, y ahora van a empezar con la canción de Uuuu, ¿quién eres? Venga ¡Ana Obregón! Pero qué sudada es esta, qué asco, bueno He de decir que Ana Obregón está hoy arrebatadora, guapísima, increíble Tendrá todas las operaciones que ella quiera, pero tiene 72 años y luce jovenzuela, solo luce Es que prefería investigar a la drosophila melanogaster La, la mosca del vinagre Y además mira a la tía, qué lista que es, ahí siempre metiendo la puntillita bióloga, muy bien La primera nueva máscara de la noche, bebé Y no voy a hacer ningún comentario, he estado leyendo por las redes En absoluto voy a decir que Ana Obregón va a querer llevársela para casa No lo vais a escuchar de mi boca Si sabéis leer los pensamientos ya no es movida mía Mi bebé No he dicho nada Es un poco Coco Melon, ¿verdad? Que tenéis una pregunta a la carta, podéis pensar entre los cuatro Una buena, la tengo ¿Cuál es tu canción favorita de Laura Porcini? La soledad Y vamos con las pistas, este la acierto, ya verás Mis papis me han dicho que voy a ir a más singer Igual es una persona de estas que tiene bastantes issues Y que se comporta como un bebé porque le gusta Somos un montón, pero como yo soy la primera bebita Fue la primera hija de un matrimonio que ha tenido más, se conoce Has que decirme que soy muy rebelde Le gusta el yogur, el yogur de fresa concretamente, ¿eh? Buen dato He dado algún susto a mis papis ¿Quién no ha dado un sustito? Eso es que le ha liado parda en su vida ¿Ve? Que desapareció Ay, ¿cómo vaya a ser la hija de Albano? Que la tienen aquí Bueno, es que eso sí que sería un hito Pero no hay quien me pare Me recuerda a alguien Viene muy bien porque de eso va el programa, Javi Es alguien que no pronuncia la S No digo que sea su acento Creo que tiene un problema que no puede pronunciar bien la S Es la mayor de su familia La ha liado parda, le gusta el yogur Detalle importante lo del yogur Ya que por la voz no estoy sacando absolutamente nada No sé quién es esta persona Esta canción me recuerda muchísimo a la película de Tres metros sobre el cielo Cuando H va a la fiesta en la que va a estar Bobby con toda su familia Y toda la gente de la sociedad alta y tal O sea, de la sociedad alta Michael Jordan y tal Le creo que es una persona que conozco Creo que es una amiga mía Que es una amiga de este Una de las de la llamada, eh Ah, no, porque esas tienen que cantar bien Y está... En qué momento has dicho Tierra, trágame Y ahora el bebé tiene que hacer como Ay, qué pregunta más complicada Como si no la supieses ya, hija Que está grabado, eh Anda que no Un niño al que le gustaba me pegó un chicle en el pelo Cuando íbamos en el bus Habla así como un poco, mi hija, ¿no? Pero no sé si es parte del personaje O es que habla así Espero que sea parte del personaje Me ha llevado una persona Que tiene una gran familia En Instagram Una gran familia en Instagram ¿Qué va a ser? Verdeliz ¿Te imaginas? Y de repente sale ella del traje Y los niños de ahí Mi querida amiga Aida Domenech Dulceida 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 canta mucho mejor que esa muñeca Y es la mejor Y la quiero muchísimo A ver si así me invito a los premios ídolos Creo que Yo creo que va por ahí ¿Paulina? Sí, vamos Yo creo que va por ahí ¿Qué dicen que es Paulina Rubio? No creo Mónica y yo de Chabeli Grecia A ver No la tengo muy tratada Honestamente Espero que no sea Pero teniendo en cuenta Lo pijuela que ha sonado Pues igual sí Si apretan el delatador Esta máscara Tendría que desvelar su identidad A ver si le usan Venga, dale, dale A ver si la podemos descartar Ana, ¿cuál es tu teoría? Porque conozco muy bien a Chabeli Conozco su voz A lo mejor es Chabelita No, porque Chabelita canta increíble Es de las mejores vocalistas Que tenemos en este país Hombre, lo fácil sería Digo, oye, qué mono sería ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Eh? ¿Qué va? Porque ya que es la más cara de bebé Que fuera bebé La cantante Pero no Ah, sería buenísimo Ya pensé que estaba diciendo Que a ver si había suerte Y era la niña No, no ha ido Bien traído Y la actriz Y la actriz es Claudia Molina Claudia Molina O menos Claudia Molina En Nana y los 7 Vamos Era mi favoritísima Además que después estuvo En Mira quién baila y ganó Cuántos datos interesantes os doy Siendo que tampoco creo que sea Claudia Molina Porque oye Creo que solo me acuerdo yo de ella Y vamos con Gorila Que me acuerdo perfectamente De su disfraz Pero no de quién dije Que podía ser Ha venido con la moto Ha venido con la burra Mira, mira A ver Andando Era un poco chulito el chaval Bueno, el chaval Seguro que es mayor Mal Voy a mil por hora Queso Migas Aquí dos Migas que ponía De Gijón Gijonesas Ay, ay, ay Y pone mazapanes ¿De dónde son? ¿De qué zona? Y yo sé más Que los ratones colorados Qué listo Qué listo Él es profesor de algo Da clases de cualquier cosa Bueno amigos Creo que ha quedado claro Que no vengo a más singer No tengo ni idea Joder, de verdad Es que qué triste Que mi vida sea así de dura Tiene una voz completamente distinta A la de la semana pasada ¿Qué es esto? Igual de horrible Eso sí Pero el tono Bueno, es una persona joven Porque tiene mucha movilidad O va a aquajín Que puede ser Que yo los he visto en el gimnasio Y... Enorme gorila Yo creo que gorila se salva Tiene pinta de que va a estar en la final Que realmente no tiene ningún sentido Lo de Gané la edición de más singer Ah, qué mérito A ver Pero es que lo hace muy bien Tiene que durar Destapar en esta noche A la que se supone que era de sexo Nueva York Es la persona que más dudas Me está generando ¿Cómo lo has visto? A ver, canta muy bien ¿Qué canta muy bien? Pero que sinvergüenza A ver, ¿qué está diciendo? Los detuvieron al pasar el control del aeropuerto Mujer es exactamente igual Que una delincuente ¡Anda! Que iba este al aeropuerto de Estados Unidos Al único que hay Y les detuvieron porque la mujer Se parecía a una delincuente internacional Eso lo puedo buscar yo ahora mismo en internet No lo voy a hacer por no hacer trapas Pero... ¿Qué coño? Sí Debajo del gorila Está Ramón García Me encantaría porque es el mejor Le quiero muchísimo Y además ahora va a volver el Grand Prix Estoy emocionado Guti O Fernando Llorente O Raúl González O Fernando Torres El Lanky Uno de ellos Muy bien ¡Oh, me cago en la alineación! La plantilla entera ¡Oh, me cago en la alineación! ¡Cabarito del equipo! Es cierto que esta edición todavía no ha sacado a su futbolista, ¿no? Hemos tenido al tenista Modelo Habla de su fiel compañero Su copiloto Yo era copiloto en el coche No sé conducir Gorila es... ¡Carlos Sainz! ¡Vamos! Pues podría ser ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Para qué le vamos a quitar la ilusión a esta mujer? Lo mismo sí De la que no se separa ¡Atención! ¡David Muñoz! ¡Sí! Todos los años sale el nombre de este hombre Espero que no, sinceramente Ya estuvo la novia La mujer No, no, no Con todos vosotros ¡Sirena! Y vamos con Sirena ¿Esta es la internacional? ¿Eh? ¿Esta es la de Sexo Nueva York? Pongámonos serios ¿Cómo estás? Y mientras escribía sobre el fin de las relaciones Y sobre el dolor exquisito que provocan Solo podía pensar ¿Quién cojones es Sirena? Bueno, lo único que sí sabemos Que tiene un globo de oro Uy, yo, 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 yo quiero más A ver, no creo que lo tenga ella, sinceramente Me imagino que le cayese de rebote Porque saliese en un capítulo de la serie A la que se le dieron Es que como sea King Catral Vamos Me planto ahora mismo en las instalaciones De Antena 3 Que es Christine Davis Charlotte ¡Daryl Hannah! Al final va a ser la Daryl Hannah esa Que no tengo ni puta idea de qué eres Ya verás Y yo aquí con la emoción Si esta noche no es la expulsada Ya os digo yo que va a ser chiqui de gran hermano Le gusta bailar un estilo en concreto ¿Eh? No todos ¿Vale? El reggaeton Ha trabajado con Anthony Hopkins ¿Cómo os quedáis? Ahora mismo lo voy a buscar En cuanto acabe el vídeo No están dando demasiadas pistas Como va a ser la expulsada de esta noche Porque es que si no Primera oportunidad con un western o así Es una cruz americana Cállate que King Catral Hizo la película sexy débil Con Anthony Hopkins ¿Me quedo? Como sea También te digo que yo creo que Si es King Catral Le han embutido un poco la cinturilla Porque Es que como estamos tan acostumbrados A ver las cosas En versión doblada Al español Pues lo siento mucho Pero me da igual la voz Que tenga esta mujer cantando Porque ¿Qué clase tiene? Super sexy ¿Y King Catral tiene? Un, dos, tres, cuatro Cuatro premios globos de oro Bueno, bueno, bueno Me estoy pintando unas ilusiones preciosas Eh, bueno, bueno Esto tiene que estar en el internet fijo Que se cayó en una alfombra roja E hizo un poco ridículo Equipo de investigación Eh, no me sale Eh Ha trabajado según esta nueva pista Con Anthony Hopkins Con Anthony Hopkins no sé Con Antonio Resines Belén Rueda Puede ser Viendo la actuación de hoy Veo que sí que se trata De una cantante profesional ¿Qué? ¿Va a ser una cantante profesional? No, 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 no Igual salió en el barco yote Puede ser Dame John Collins ¡Oh my God! Pues puede ser la verdad La cara me pega con ser una sirena Objetivamente De hecho me pegaría bastante más Que cualquiera de las de Sexo Nueva York Pero entonces no entiendo Por qué me pusieron ahí las pistas tan a huevo Es la señora sublime Y ojalá fuera ella O sea, por favor O sea, es que pediría hasta Ya empieza esta No digas eso Porque luego se quitan la máscara Y no son Y es un shock para ellos Da un hombre Venga, voy a mantenerme en Kim Catral Que me haría mucha ilusión ¿Ve? Sí, yo solo por la ilusión También me quedaría ahí Muy bien Haciendo presión al programa Para que la traigan el año que viene Claro que sí ¿Te imaginas que te llevan a tu ídolo ahí? En plan Imagínate que estoy yo de investigador de estos Y me ponen en agilaridad Me caigo para adelante Pero la pillaría el primer día Porque vamos En un instante Así que tenemos que llamar A Bebé Y a Gorila Que justo me acaba de salir la noticia De que va a salir Kim Catral En la nueva serie que está haciendo Sexo Nueva York En Just Like That Que siendo un horror Me encanta La amo Ella es el personaje de Samantha Que se lleva fatal Sobre todo con Sarah Jessica Parker Y por eso no está grabando la serie Y me imagino que ni siquiera Se vayan a encontrar en plató Calculo que haga una llamadita O nada Pero bueno Ya solo con esto Estoy emocionadísimo con ver la serie Me imagino que esta vaya a ser La Joan Collins esa Que no Se salva de revelar su identidad Y sigue adelante De Max Singer El primer salvado Dilo ¡Gorila! El Gorila Que os digo yo Que va a llegar a la final Que os lo digo Que no lo estáis viendo venir La máscara Que investigadores y público Quieren que sea descubierta Y ahora van a salvar al Bebé Bebé que fue No puedes que muy tragadito La expulsada es ¡Sirena! ¡No, men, no! Vamos Claro Lo primero Porque a la bebé No la iban a tener ahí Solo un día Y lo segundo Porque si es una estrella internacional Hay que echarla ya Porque si no, hija Se nos va el presupuesto De Susana Griso Voy a decir Jane Seymour Es Dame Joan Collins Espero que sea Joan Collins Porque la Jane Seymour Esa es que no tengo ni puta idea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Soy la persona más inculta del mundo? Es que yo no sabía Que la Joan Collins Bueno, primero Que tampoco sabía quién era O sea Le he visto la cara Y he dicho Sí que sé quién es Pero no la ubicaba Pero lo que no sabía Por supuesto Es que estaba grabando en España ¿Qué está grabando? ¿Eh? Acacias ¿Está grabando? Vamos con el desenmascaramiento de Sirena Estoy emocionadísimo A ver, a ver, a ver Ya estamos con el anuncio Joder ¿Quién es? Hay que skin catar ¡Es rubia! ¡Ay, ay, ay! ¡Bodere! ¡No! ¡Bodere! ¿Quién es Bodere? Ah, Boderec Me suena el nombre, eh Boderec ¿Daric no era el novio de Ana Obregón? No me lo puedo creer ¡Ay, tengo la carne de gallina! Salió en Tarzán el hombre mono ¡Ah! Y es una gran amiga de Ana Obregón ¡Qué bonito se está haciendo este momento! ¡Me está encantando! ¡Ay, qué monar! ¡Qué guay! ¡Ay, está emocionada! Bueno, y me quiere explicar por qué dijo Sexo en Nueva York Ha salido en algún capítulo Voy a buscar Pues lo mismo ¡Ah! Que es que el novio es el personaje de Aidan de Sexo en Nueva York Bueno, el novio o el marido No sé si estarán casados pero vamos Vaya truquito Anda Que precisamente ahora Aidan va a volver a la segunda temporada de Just Like That ¿Cuántos datos os estoy dando sobre Sexo en Nueva York que os importará una mierda si no sois fans? Pero bueno Voy a comer pipas, por favor Al menos me ha gustado mucho la reacción de Ana Obregón Es que Ana Obregón tendrá sus cosas y yo no estaré de acuerdo en muchísimas decisiones desde luego Pero le tengo cariño Lo siento Tengo cariño a esta mujer Quedan tres máscaras más y al final del programa conoceremos la identidad de una de ellas En fin Vamos con el siguiente truelo A ver si... ¡Segunda nueva máscara de la noche! ¡Hada! La nueva máscara se llama Hada Vaya a ser la Colau ¿Te imaginas que ahora que ya no está de alcaldesa tendrá que hacer algo? Bueno ¿Qué esperáis esta noche? Tenemos por ahí a Cupcake que hace el simbolito este de ¡Eh! Colega, amigos somos ¡Eh! Primero ve un bloque tres Acabo de caer Samantha Hudson ¡Venga! Esta la tenemos Soy un postre con multitud de talentos Polifacética Samantha Hudson Tengo tres tesoros muy importantes para mí Tienen tres tesoros Mmm... Ahí no sé Es que la voz es la de Samantha Hudson O sea no puede ser otra persona pero las pistas de la semana pasada fueron más claras Es de Miguel Esta me la escribió Que dice Ana Obregón que Miguel Bosé le escribió esta canción a ella Sí Y Dani Martín también la de Zapatillas también te la escribió a ti Mirad lo que dice Un hombre por ti Mirad lo que dice Seré un hombre por ti Me lo escribió a mí ¡Ah! Encantado Todo el mundo sabe que mi primer amor fue Miguel Bosé ¡Claro! No sabemos si fue recíproco pero sí Soy Mónica Naranjo literal pero con las pipas Vamos Hice una broma muy arriesgada Nadie se rió Ese silencio largo Es Samantha Hudson Vamos Es que estoy más convencido que con el Rubius no te digo más Nuestra admirada ¡SAMANTA HATSUN! Yo que no la conozco en persona Lo tengo claro Imagínate los Javis que son amiguitis ¡Suéltalo! Yo estoy de acuerdo con Ana Es Ana Milán ¿Qué va a ser Ana Milán? Por favor Que no es Que no es Y se me hace raro que lo diga Mónica Naranjo que es amiga Saludo ¡Suscerito! ¡Adiós, Cupcake! La imagen de Samantha Hudson Samantha Hudson Ana Milán Ana Milán Parece ABA Y vamos con Banderilla que si mal no recuerdo yo pensaba que era una persona mayor por la forma de moverse Es que la voz es de persona ya talludita de haber ido al cine a ver La Sirenita cuando salió Siempre tengo presentes a mis banderillas más queridas Que se lleva bien con su familia Descarta bastante gente pero como pista es floja Esos que me dan este cuerpo Uy, mexicana ¿No? Parecía de la película Coco la foto Santa Virgen de la Macarena La voz Kiss Esta persona, vamos No me extrañaría que fuese una política del PP Esperanza Aguirre ya estuvo Si que era una mariposa Yo creo que cuando enseñe en su cara va a ser como coño claro que es porque me parece como muy fácil de identificar aunque no sepa quién es De Lucía Dominguín Pues mira Me cae muy bien esta mujer Gracioseta Las dos veces que la he visto Me cae bien su hija Palito Era mi favorita en Supervivientes Esta persona pertenece a la casa de Medinaceli Ah no, pregón porque siempre dice gente que no conoce nadie y luego son Está Nati Abascal O Peluso Una de las dos puede ser Que es que dice Mis encurtidos hacen que esté así de bien ¿Os imagináis que fuese Belén Esteban y se esté refiriendo a sus patatas? Al ser de banderilla según Javi Calvo es Lucía Dominguín Bosé Pero Lucía Dominguín no es porque es una persona como más sarcástica más seria Un anuncio de perfume Ada ¡Ada! Vamos a ver cómo es la máscara de Ada ¡Ay qué sutileza! ¡Qué mola! ¡Qué bonito! Madre mía Me ha dado una subida de azúcar y no me encuentro muy bien Voy a descansar y luego ir al hospital Abrid vuestras mentes y sentid mi presencia Abrid vuestras mentes Es merche Que desprendemos nos transforman en auténticas musas Es influencer Musa quiere decir influencer Vale Madre mía ¡Qué voz la virgen! Canta bien en inglés hay que decirlo El acento está on point Casi hecho a volar de la vergüenza Si se lo pidió educadamente oye me parece genial Cantante latina estrella de los 90 Thalía De hecho es la única que se me venía a la cabeza realmente Thalía Paulina Rubio y ya Mujer bruja su disco Lola Índigo No es Lola Índigo ¿Cómo va a tener Lola Índigo esa voz por favor? Pero vamos a ver ¿Tú escuchas estrella latina? No Que a mí no me parece que sea tan mayor en la voz igual sí pero en la forma de moverse y tal me parece que tiene expresiones jóvenes El primer nombre que se me aparece a mí por la mente Laura Skates Literalmente el primer nombre que se le ha venido a la mente porque nada más lejos de la realidad pero bueno está bien Y vamos con el segundo desenmascaramiento si es Cupcake sabemos perfectamente que es Samantha Hudson las demás estoy un poco perdido la verdad la primera salvada es Chan Chan ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen las máscaras nuevas? ¡Es Ada! Ada que se nos queda por lo dicho no la van a llevar para un día a ver yo diría que van a expulsar a Samantha Hudson porque me pega que puede ser la primera máscara que era la de Boderek como para la gente más mayor y luego a la juventud pues tiene a la una de la mañana Samantha Hudson puede ser es y la expulsada es Chan Chan ¡Banderilla! Pues no mira al final ha sido Banderilla oye por lo menos nos vamos a llevar una sorpresa lo que pasa es que las que tenemos más o menos clara que luego igual no es pero bueno mola que sean las que van saliendo porque así no llegamos a la final con poca sorpresa ¡Quítatela! ¡Te ayudo! ¡Quítatela! ¡Dios mío! ¡Quítatela! ¡Venga señora! ¡Que no tenemos todo el día! ¡Nate Abascal! Oye pues mira pues dos máscaras para la gente nacida en el siglo III que no nos ofendáis o sí me da igual ¡Ay que me emociono! ¡Qué haces! ¡Ay que me emociono! Mira Ana Obregón ha acertado a una persona ¡Olé tú! Muy bien su noche de suerte y voy a despedirme rápido porque se me está acabando la batería de la cámara muchas gracias por haber visto este vídeo recuerda que le puedes dar al like que tengo redes sociales que me llaman todas ellas Maquena LX tengo otro canal que se llama Maquena y tengo muchas ganas de seguir viéndote por aquí un beso adiós amigos goodbye my friends sí a la banda que con la banda todo va bien ¡Venga! y ahora ya puedo hablar normal hasta que se pare la cámara que no sé cuándo va a ser pero bueno oye ¿qué tal? ¿os ha gustado? déjadmelo en los comentarios ¿quién creéis que son los que quedan? yo en plan intentando que haya feedback ya sabes para que YouTube me recomiendo las maniobras que hay que hacer para ser youtuber es tristísimo pero bueno hija 12.51 de la noche voy a echar un veo y me voy a la cama y ya mañana edito el vídeo qué triste de verdad ¿y ahora no se va a apagar la cámara? o sea estoy flipando yo aquí diciendo las cosas como si fuese el robot Emilio bueno pues nada pues ya está mira Natia Bascal Natia Bascal es Jet Set ¿verdad? ¿qué le pasa? ¿qué ha hecho con su vida? es del mundo de la moda con quien estaba casada tal me acuerdo que se llevaba mal con Carmen Lomana me quiero sonar esa historia ¿no? que no se llevaba muy allá bueno pues chica pues mira qué problemas tienes fijaos tampoco es que perdieses mucho te quiero decir bueno y como esto no se acaba pues ya lo paro yo ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Venga!